esta es la nueva bmc for stroke 01 la nueva doble de competición que ya os pudimos avanzar en el pasado campeonato del mundo y que ahora hemos podido probar en persona bmc siempre ha sido una marca asociada a innovación y tecnología punta y la nueva bmc for stroke no hace más que confirmarlo y si cabe potenciar aún más esa imagen de marca con una enorme capacidad de desarrollo la anterior bmc for stroke que pudimos probar a fondo en smtb fue presentada en 2018 y había dejado el listón muy alto para su futura sucesora en su momento supuso un salto enorme dentro de la marca introdujo una geometría que en aquel momento era muy poco común e incluso consideramos algo radical como divisional ya podemos considerar a bmc pues en aquel 2018 ya apostaron a que todas las bicis dobles de cross country acabarían usando tija telescópica y por eso se decidieron a integrarla totalmente en el cuadro y ya veis lo que ha pasado que su predicción se ha cumplido durante estos cuatro años de vida en el mercado de la bmc for stroke se han hinchado a ganar carreras un campeonato del mundo de cross country con jorda sarroo un campeonato del mundo de short track con paul y frank prebot son sólo algunos de los triunfos más destacados la nueva bmc for stroke se divide en tres familias la bmc for stroke 01 con 100 milímetros de recorrido trasero con tija telescópica integrada con autodrop y enfocada a la competición y máximo rendimiento la bmc for stroke así a secas que es igual que la 01 pero con el cuadro sin tija telescópica integrada y la bmc for stroke lt con 120 milímetros de recorrido trasero y orientada al down country o trail ligero en este vídeo nos vamos a centrar en la bmc for stroke 01 la doble destinada a máximo rendimiento y con toda la tecnología de la marca ya conocimos las líneas de la bmc for stroke 01 tras verla de cerca en el campeonato del mundo de les jets una carrera en que sus corredores habían recibido el nuevo modelo sólo dos semanas antes y aún así compitieron con ella tras adaptarse sin problemas y considerar que era más rápida que la anterior y vaya resultados con carol logrando un fin de semana perfecto en el final de la copa del mundo hace meses que os informamos sobre que bmc estaba trabajando con un sistema que permitía que su tija telescópica integrada bajase sola es decir sin tener que empujarla con nuestro cuerpo parece en ciencia ficción o un desarrollo enfocado a la competición y muy lejano al mundo real pero no ha sido así y la nueva bmc for stroke cuenta con la primera tija telescópica del mundo que baja de forma autónoma nos parece de 10 que bmc sea capaz de lanzar funcionalidades que realmente se salen de la línea de mercado y que son innovaciones reales en el mundo de portarla el motivo para crear una tija telescópica que baje sola es básicamente que bajarla con nuestro cuerpo no es algo natural es una acción forzada que nos obliga a cambiar de posición constantemente y que supone un gasto de energía extra en estas imágenes podéis ver claramente como en una misma bajada podemos ir sin cambiar la postura y bajando la tija gracias al autodrop o teniendo que hacer una sentadilla para bajarla y regresar a la posición original si cada vez que baja la tija telescópica haces una sentadilla para regresar a la posición de descenso hazlo decenas de veces y tienes un derroche de energía considerable básicamente es a nivel físico bajar como bajábamos antes de las tijas telescópicas sin tener que hacer movimientos extras en cuanto a su funcionamiento para lograr que la tija baje se necesita un sistema que proporcione energía para realizar ese movimiento por nosotros y encontraron una solución en el aire comprimido se puede recargar y no pesa nada el único inconveniente es que es una forma de energía que se puede almacenar relativamente fácil pero que también se agota así que calcularon cuántas veces bajaban la tija en una carrera de cross country y llegaron a la cifra aproximada de unos 70 accionamientos de media una cifra que varía según el circuito se marca un objetivo de llegar a los 100 usos de forma segura un número que puede no parecer mucho viendo que en una carrera de cross country se llega a 70 pero en una salida de mountain bike convencional el número de veces que bajamos la tija por kilómetro recorrido es mucho menor que en una competición de cross country aquí llegó el primer problema cómo almacenar el aire comprimido necesario para que el sistema funcionase necesitaban un gran tanque de almacenamiento y lo encontraron en el propio cuadro de la bmc foro stroke sí en el interior del tubo diagonal se encuentra el gran depósito de aire de carbono integrado por completo de la estructura del cuadro el aire se almacena el aire a una presión de hasta 14 bar para inflarlo el cuadro de una válvula schrader en el tubo de sillín en el lado opuesto a la transmisión así que con la bmc foro stroke 01 podemos literalmente inflar el cuadro algo que nunca hubiésemos pensado que fuese posible el siguiente problema es que el depósito de aire puede estar hasta 14 bar pero la tija tiene que trabajar a 4 bar la solución la encontraron en las bombonas de aire para bucear que tiene un sistema que reduce la presión del aire de la bombona para poder ser usado para respirar un sistema que adoptaron al cuadro y que se encuentra en su interior cómo hacemos para que la tija se baje sola pues desde el propio mando remoto de bmc de la tija telescópica en el manillar si pulsamos el mando de forma normal la tija funcionaba como cualquier otra tija haciendo que suba sola o dejándola libre para poder bajarla con el apoyo de nuestro cuerpo pero si pulsamos hasta final de recorrido de la maneta se llega a un pequeño clic adicional que manteniéndolo presionado hace que la tija baje sola cuando le damos al pulsador para que suba el sistema libera el aire que se ha usado para que la tija baje y ésta regresa a su posición con cada uso podemos escuchar cómo suelta el aire usado con este soplido qué pasa si nos quedamos sin aire pues nada que la tija funciona como una tija telescópica convencional que podemos bajar con nuestro cuerpo en cuanto a la construcción de la tija es igual a la anterior con su forma ovalada e integrada increíblemente bien en el cuadro no hay ninguna otra con ese nivel de integración tiene 80 milímetros de recorrido y un peso aproximado de 350 gramos así que está entre las más ligeras del mercado si la comparamos con los modelos actualmente existentes la tija sólo tiene dos posiciones totalmente extendida o totalmente comprimida para ajustar la altura de sillín no ha cambiado en nada y se hace aflojando un tornillo en el lateral del tubo de sillín si os fijáis el equipo lleva un modelo con la tija en un espectacular acabado níquel no tiene ningún cambio funcional es simplemente un cambio estético que decidieron para intentar captar la atención de la gente puesto que la tija está tan bien integrada en el cuadro que pasa totalmente desapercibida en su acabado negro del resto de modelos ese acabado níquel se encontrará en el kit de cuadro que venderá bmc dudas que nos surgieron tener un tanque de aire a tanta presión dentro del cuadro no hará que se debilite pues al contrario al carbono desienta muy bien la presión de este tipo de hecho las fibras se compactan usando una técnica similar con elementos que le dan presión desde el interior del cuadro así que nos llevaron a explicar que incluso aporta más rigidez y en caso de accidente grave y que el cuadro se dañase o agujerease el tanque pues no pasaría nada sería una fuga de aire y no una explosión y además lo más probable es que el sistema de reducción de presión fuese el primero en ceder y el aire se escapase por su salida hacia la tija el mantenimiento será más complicado pues no más que en la actual la única diferencia con la actual a nivel de montarla y desmontarla es que tenemos un tubo adicional que conecta la tija al depósito pero nada más si la tija telescópica integrada de bmc ya fue una demostración de poder tecnológico en el pasado el nuevo autodrop es una auténtica sobrada de la marca en cuanto a la suspensión si todos lo sabéis los sistemas mono pivote inundan el mercado de cross country son más simples y ligeros y han convencido a marcas como santa cruz o giant para que renuncien a sus emblemáticos sistemas de suspensión de pivote virtual para bicis de cross country y que sin embargo mantienen el resto de dobles lo que quiere decir que son buenos sistemas de suspensión uno de los motivos principales está en el marketing guste o no guste es mucho más fácil vender una reducción de peso que es una cifra que una mejora la suspensión para lo que no hay una vara de medir con la que comparar a todas las bicis o bueno sí sí que hay una vara de medir y es el cronómetro el equipo de desarrollo de bmc tuvo un gran dilema al crear este nuevo bmc forestro dejar atrás el sistema de suspensión aps en favor de un sistema más ligero y sencillo como hacía la competencia realmente era mejor ahorrar unos gramos en el cuadro recurrieron al crono para saberlo y usando algunas de las dobles punteras de otras marcas comprobaron que aunque su bmc forestro con suspensión aps pesaba algo más era más rápida sobre el terreno esa fue la prueba que necesitaban para seguir fieles a su sistema de pivote virtual con dos vialetas pero el sistema de suspensión de la bmc forestro sí que ha cambiado el cambio más evidente es que el amortiguador ha pasado de estar en posición vertical a horizontal bajo el tubo superior pero el sistema sigue manteniendo la mini vialeta inferior tras la caja de pedalier sigue siendo un sistema de pivote virtual con ese cambio han buscado dos cosas por un lado mejora la cinemática de la suspensión para hacerla aún más eficiente con el pedaleo algo que es muy complicado puesto que para nosotros anterior bmc forestro ya era una referencia total en ese apartado por otro ganar espacio para usar dos porta bidones en contra eficiencia de pedaleo ya es tan buena que han pasado a usar un mando de sólo dos posiciones la suspensión abierta o cerrada sin punto intermedio y ni falta que de hacer en cuanto a los dos porta bidones si el tubo es y no hay espacio para un segundo porta bidón que han hecho para ubicarlo en el cuadro y es que el segundo porta bidón no va ahí bmc ha ganado suficiente espacio en el tubo diagonal como para poder montar dos porta bidones en él el cuadro tiene cinco agujeros diferentes para poder tener distintas posiciones para los porta bidones eso nos permite llevar dos bidones de 550 mililitros cada uno sin comprometer el diseño de la suspensión ni el diseño estético del cuadro porque no optaron por poner el segundo porta bidón en el tubo es y como todos aparentemente hay espacio pues bien el equipo de diseño de bmc no quería que la bmc forestro tuviese típico tubo diagonal con barriga en su parte baja el recurso más habitual para conseguir tener espacio para un segundo porta bidón en el tubo es y era una prioridad que las líneas estéticas del cuadro siguieran siendo atractivas como el anterior bmc forestro y eso pasaba porque el tubo diagonal fuese lo más recto posible como han acabado consiguiendo eso sí cada uno valorará la estética de llevar dos porta bidones en el tubo diagonal con lo bajo que podemos llegar a llevar de porta bidón no hay problema en llevar un bidón de un litro que también los hay y sería otra solución para llevar una gran cantidad de bebida al final sobre gustos colores lo que está claro es que con un solo porta bidón el cuadro mantiene una línea visual muy atractiva y limpia nos resumieron como que nadie compraría una bicicleta fea por muy bien que vaya y eso es cierto si nos fijamos en los detalles de construcción de la bmc forestro 0 1 el punto de partida es ver que han empleado el mejor carbono de bmc para darle vida el que denomina en carbono premium el peso del cuadro exacto es complicado de dar puesto que con la tija totalmente integrada no se puede comparar de forma directa con otros cuadros pero es suficientemente ligero para que el montaje tope de gama pese 10,5 kilos con la propia tija telescópica integrada y el sistema de suspensión de pivote virtual lo que no está nada mal no han querido usar cableado interno por la dirección y los cables entran por el lateral del tubo de dirección pero lo más importante están completamente guiadas por el interior del cuadro así que es un juego de niños pasar los cables es algo muy complicado de hacer puesto que recordemos en el interior del tubo diagonal es donde está el depósito de aire el cuadro de bmc forestro cuenta con el sistema de bloqueo de dirección creado por la propia bmc en caso de golpe fuerte no se rompe ninguna pieza y lo que sucede es que la potencia se gira respecto a manillar una forma de funcionar distinta a la mayoría de sistemas de este tipo usa pedaguer presfix 92 tiene patilla de cambios ram udh y el soporte de la pinza trasera esposmo el cuadro incluye un mini guía cadenas muy minimalista y bien integrado y un protector tras la caja de pedalier para que no entre suciedad en la zona de la mini violeta inferior hay un punto muy curioso en el cuadro de bmc forestro 0 1 y es que el soporte delantero de amortiguador no es parte del propio cuadro sino que va atornillado es una solución que según bmc les da flexibilidad de cara al futuro y que no pesa mucho más que un soporte de carbono en el propio cuadro el cable amortiguador sale por la parte alta y eso hace que prácticamente sea invisible entrando al cuadro al instante eso sí los diales quedan algo ocultos y en el caso de amortiguador rock shock meter la llave ayer es un problema puesto que queda muy poco espacio entre el cuadro y amortiguador y de hecho hace falta una ayer muy corta para poder ajustarlo esa llave vendrá incluida con la bici pero no nos gusta tener que depender de ella especialmente siendo algo fácil de perder una ventaja de este tipo de soporte es que se puede cambiar fácilmente si en el futuro hay cambios en las medidas de los amortiguadores así que bmc nos acaba de indicar que en el futuro es posible que los amortiguadores sean de una medida distinta al actual y ya se han preparado para ello va a estar un poco entre líneas para ver que es algo similar a lo que pasó con la partida ramo de h una forma de prepararse para una novedad futura un cambio importante y que puede pasar desapercibido es que el basculante de bmc forestro tiene un nuevo tubo por llamarlo de alguna manera en el anterior modelo la parte delantera de los tirantes y la parte delantera de las vainas sólo se unían por uno de los lados y ahora se unen por ambos lados un recurso para dotar al cuadro de más rigidez y eso que era un aspecto bastante bueno el anterior en cuanto a geometría ya lo hemos dicho en su anterior versión la bmc forestro marcó un camino que por entonces parecía incluso radical y que se ha confirmado con el tiempo ahora la nueva ha perfeccionado el concepto big wheel concept race para seguir ofreciendo una posición ideal para rendir a nivel físico y para sentirse seguro en las bajadas el ángulo de dirección pasa a ser de 66,5 grados con horquilla de 120 milímetros de recorrido y lo más llamativo es que el ángulo de sillín se ha hecho más vertical para llegar a 76,7 grados el ridge es muy largo con 457 milímetros en talla m y la caja de pedalier se ha bajado lo máximo posible con una caída de 53 milímetros un dato muy significativo panel de la evolución sufrida esta es la comparativa con la geometría del anterior bmc forestro y esta es la geometría completa del actual bmc forestro 0 1 la gama cuenta con tres montajes de serie y la posibilidad de comprar equip de cuadro tija telescópica amortiguador horquilla y potencia que llegará más adelante nuestro modelo es el modelo base con un precio de 8 mil 999 euros bmc nunca ha sido una marca que destaque por sus precios ajustados pero la actual situación de subida de precios generalizada que nos parece mal ha hecho que las bicicletas bmc ya no parezcan tan caras es cierto que su precio también ha subido pero lo ha hecho menos que la mayoría de marcas así que la diferencia con otros modelos se ha reducido y aunque sabemos de sobra que 8.999 euros es mucho dinero si comparamos con otros modelos mucho menos tecnológicos que esta bmc la diferencia no es tanta como en el pasado durante más de una semana hemos podido rodar con la bmc forestro 0 1 en todo tipo de terrenos incluso podríamos decir que hemos tenido suerte y la lluvia de barro nos acompañaron en la carrera de rock de sur que hicimos con ella también hemos podido rodar en un circuito creado en francia ideado para simular los obstáculos que habían en los recorridos de los juegos olímpicos de río de janeiro y tokio el escenario ideal para un test de este tipo con grandes drops rock gardens y saltos anterior forestro ya nos pareció una bicicleta sensacional y con este nuevo modelo han conseguido mejorar todos los aspectos en mayor o menor medida salvo el peso que sigue siendo muy similar al anterior la principal sensación de mejora respecto al anterior modelo es el aumento de rigidez hasta un punto sorprendente eso se traduce en aceleraciones más rápidas y sensación de aprovechamiento total de la fuerza que hacemos en un sistema mono pivote pasarse con la rigidez puede tener desventajas pero con el sistema ps que es muy sensible y estable a la vez ese aumento de rigidez se digiere muy bien y no aporta descontrol en el terreno abrupto ese aumento de rigidez será bienvenido por bikers más corpulentos con más potencia o los más agresivos de su conducción la otra sensación que percibimos rápidamente es una mejora en el posicionamiento sobre la bicicleta para pedalear vamos más centrados gracias al ángulo de sillín más vertical y tenemos menos tendencia a irnos a la punta de sillín de los ascensos puede parecer algo poco relevante pero acabó siendo uno de los puntos que más notamos en la bicicleta especialmente al regresar a otros modelos y comprobar que teníamos que adelantar mucho el sillín si queríamos una posición de pedaleo similar en cuanto a suspensión trasera es exquisita para una bicicleta country sinceramente su comportamiento no nos parece un punto por encima de los sistemas mono pivote es cierto que esos sistemas han mejorado mucho la estabilidad con el pedaleo de los últimos tiempos pero la independencia entre pedaleo y suspensión está a otro nivel en la bbc forester eso quiere decir que apenas usamos el mando de bloqueo remoto que es de dos posiciones sin punto intermedio y que es de tipo grisheed algo que nos ha resultado menos cómodo que los sistemas de palancas pedaleando abiertos la suspensión se mantiene estable hasta que recibe un impacto momento en que es capaz de activarse para suavizarlo no hablamos de una suspensión estable a costa de un tacto duro y poco sensible sino de una suspensión estable pedaleando y activa cuando es necesario el precio a pagar son unos cuantos gramos más en el cuadro cada uno puede valorar qué importancia le da a eso también volvemos a vivir la sensación de que la suspensión trasera tiene más recorrido de que realmente tiene gracias a su buen funcionamiento en la zona intermedia parece que nunca vayamos a llegar al tope y eso da más sentido a que hayan equipado las bicis con horquillas de 120 milímetros de recorrido lo que hace que las suspensiones parezcan más equilibradas aunque la delantera tenga más recorrido sobre la tija con autodrop pues el sistema funciona sin problema pero necesitas tiempo de adaptación para sacarle provecho y cuando decimos tiempo adaptación nos referimos a bastante tiempo en nuestras salidas normales usamos el autodrop con frecuencia pero qué pasó en carrera que cuando vas a tope sólo eres capaz de hacer los gestos que tienes más automatizados y pocas veces nos acordamos de usar el autodrop ahora sí una vez acostumbrados es una ventaja evidente vale la pena todo el despliegue tecnológico para tener una funcionalidad así desde nuestro punto de vista sí y especialmente en el caso de mc una marca que sigue forjando su imagen asociada a la mejor tecnología e innovación con nuestro baño de barro en carrera comprobamos que el pequeño protector detrás de la caja de pedalier es bastante útil y que el paso de rueda trasera aunque justo fue suficiente para un neumático de 235 en definitiva la bmc four stroke ha subido el nivel en todos los apartados es más rígida su parte trasera que el anterior modelo ahora caben dos bidones aunque no sea de la forma convencional la suspensión trasera sigue siendo exquisita y una referencia en independencia entre pedaleo y suspensión la estética del cuadro colores aparte nos parece espectacular la bmc nos ha alegrado el mes permitiéndonos probar algo que realmente es nuevo en el mundo de la bicicleta cosa cada día más difícil de encontrar la tija autodrop funciona bien y aunque requiere del largo proceso de aprendizaje para acostumbrarnos a ella ofrece ventajas reales en marcha la geometría nos parece muy buena en la línea de las apuestas del bmc en el pasado y nos ha encantado la posición de pedaleo que ofrece sólo nos queda la duda razonable de la fiabilidad a largo plazo para el sistema autodrop si quisiésemos criticar a la bmc four stroke sólo nos podríamos aferrar al peso ligeramente superior a la competencia en su cuadro pero si tenemos en cuenta el peso de la tija telescópica incluida ni siquiera eso es un gran argumento o quizás su precio elevado dadas las circunstancias actuales están menos lejos de la competencia que nunca en ese aspecto lo que nos ha quedado claro es que la bmc four stroke es espectacular en cuanto a funcionamiento y una referencia total en tecnología